¡Changuitos! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes el día de hoy. Oigan, en el último video estábamos platicando acerca de las relaciones, de las relaciones sentimentales y cómo puede ayudar muchísimo el tener una idea de cuáles son nuestros estándares cuando estamos por iniciar una relación nueva o cuando estamos activamente buscando conocer a alguien nuevo para entablar una relación potencialmente sentimental. Y algo que quería comentarles es, les daba el ejemplo de que es importante que sepamos quiénes somos y qué nos gusta para ahorrarnos tiempo y dolores de cabeza y también al mismo tiempo por respeto a las otras personas. Un ejercicio que yo les recomiendo y que pues yo hice y creo que ha estado funcionando es ser súper abierto y honesto con uno mismo y poner las cosas así como en blanco y negro. Es una cosa súper fácil. Y lo único que tienes que hacer es escribir una lista o un mapa mental o un diagrama o como a ti te funcione dibujarlo, como a ti te funcione ponerlo en blanco y negro, las características de la persona con la que te gustaría compartir, aquella persona que te haga potencializar esas cualidades que tú ya tienes cuando estás en una pareja. Por ejemplo, a lo mejor para ti ciertos estándares son importantes y no necesariamente van a ser importantes para el resto, no necesariamente van a ser los mismos estándares que los de tu hermana o que los de tu mamá o que los de tus mejores amigos. Cada quien tiene preferencias distintas y cada quien tiene un lenguaje distinto con el que se siente feliz y cómodo en una relación. Y es importante que seamos honestos en ese sentido. Entonces, te recomiendo que agarres lápiz y papel y empieces a escribir. No te preocupes si estás como de pronto pensando ¡Ay, no! Es que estoy siendo súper exigente o si pongo esas cosas pues nunca voy a conocer a nadie que quiera estar conmigo, eso no existe, no importa. Esta lista es para ti, nadie la tiene que ver, nadie tiene que saber qué es lo que pusiste ahí. Es simplemente una manera de comenzar a darle forma a esa idea que tienes de cuando yo conozca a alguien, me gustaría que esta persona fuera de tal y cual manera para que la relación pues pueda funcionar. Habrá cosas que sí de plano será como, ¿cómo te diré? Que no son realmente necesarias, ¿no? Y habrá otras que tú digas, esto sí o sí tiene que pasar, sino de plano, pues no, no va a funcionar. Por ejemplo, y los estándares cambian, ¿eh? Y hay que mantenerse como siempre reflexionando al respecto qué tanto he cambiado yo y cómo ahora percibo ese rollo de relacionarme con alguien más. Por ejemplo, cuando yo tenía como 16 años, uno de mis estándares era que mi novio tenía que saber bailar. Porque a mí me encantaba bailar y la verdad es que en esa época pues sí me la pasaba como de fiesta en fiesta y me encantaba ir a bailar. Entonces, para mí era un estándar que ya después con el tiempo descubrí que pues no sirve de mucho. Pero en ese tiempo era así de que mi novio tenía que saber bailar. Y bueno, tuve algunos novios que además que sabían bailar pues me llevaron al baile. Pero con el tiempo pues maduré un poco, espero, creo. Y mis estándares empezaron a cambiar y me di cuenta que pues ya el hecho de que supiera o no supiera bailar realmente no era relevante para mí. Pero ya había otras cosas que eran importantes. Por ejemplo, que sea una persona independiente. Ya a estas alturas, en mi caso, es importante que esta persona viva lejos, o más bien no lejos, sino fuera de la casa de sus papás. Para mí es una señal de que es una persona independiente, responsable, que sabe cómo resolver sus propios problemas, etc. A lo mejor para alguien más esto no es importante. Pero por eso es recomendable que tú sepas exactamente qué es lo que a ti te funciona y qué es lo que a ti te hace feliz. Y como te decía, nadie tiene que saber tu lista ni tienes que compartirla con nadie. Es simplemente una herramienta para que tú realmente te des cuenta de qué es lo que estás buscando en una relación. Y no vayas dando tumbos conociendo a personas que tú ya sabes que no cumplen con los estándares y que probablemente tú no cumples con sus estándares y entonces te metas en un rollo de conflicto en donde simplemente vas a perder tu tiempo, energía, a lo mejor hasta vas a salir lastimada y probablemente la otra persona también. Entonces, pues, a lo mejor el tener esa lista nos puede ayudar a ahorrarnos un poquito de dolores de cabeza. Y lo que les decía en el video pasado, miren, no les miento. Así de rapidito les voy a enseñar. Aquí está mi lista. Yo hice mi lista de los estándares, de las cualidades y características que me gustaría encontrar en una pareja. Y de ellas, pues, hay algunas que son como ideales, ¿no? Así de qué padre se los tiene. Pero si no, no pasa nada. Y también entre ellas hay unas que dices, esto sí o sí tiene que ser, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene que ser una persona independiente. Tiene que ser una persona más o menos estable emocionalmente. Más o menos madura a un nivel aceptable para mí. O sea, nadie es completamente perfecto, pero sí hay cosas que tienen que ser para que yo pueda ser exitosa en esa relación y al mismo tiempo pueda contribuir a la felicidad y al éxito de mi pareja en la relación. Y por otro lado, ser súper íntegros y súper honestos con nosotros mismos. Y el primerito trabajo que tenemos que hacer es, ok, ya tengo mi lista de estándares que voy a aplicar cuando conozca a una persona que potencialmente puede ser mi pareja en el futuro. Pero al mismo tiempo voy a reflexionar constantemente y ser súper honesta conmigo y evaluar qué tanto yo estoy viviendo al nivel de esos estándares. Y si veo que hay cosas en las que me está fallando, pues qué maravilla, porque acabo de identificar entonces un área en donde puedo trabajar y mejorar como persona. o donde a lo mejor vale la pena cuestionar, ok, por qué no estoy viviendo ese estándar o por qué estoy pidiendo encontrar esa característica en alguien más que yo no tengo. Estoy tratando de cubrir una carencia o no quiero ver algo que sé que es en lo que tengo que trabajar o qué es lo que está pasando por ahí. El autoconocimiento es una de las mejores herramientas que podemos aplicar. Hay un chorro de material para poder comenzar en ese camino y hay un chorro de trabajo por hacer. Mientras estemos vivos, siempre hay espacio para mejorar. Entonces, changuitos, aprovechando que es el año nuevo y que tenemos todo esto de los propósitos y tal, los invito a que hagan su listita. Y si se sienten cómodos y quieren, compártanme aquí en los comentarios cuáles son los estándares que ustedes están estableciendo para cuando conocen a una pareja o más bien a una persona que puede ser potencialmente una pareja. Y sobre todo, qué tan cómodos se sienten ustedes o qué tan seguros se sienten ustedes de que están viviendo al 100% o muy cerca del 100% los estándares que ustedes están buscando o pidiendo en alguien más. Cuéntenme qué piensan, cuáles son sus comentarios acá abajo. Déjenme ideas de qué más les gustaría que platicáramos. Muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. Gracias por ver este video. Compártanlo si ustedes creen que vale la pena este material o si le puedo ayudar a alguien más. Nos vemos pronto. Les dejo un abrazo súper grande, apretado y changuesco. Cuídense mucho. Y los espero en la próxima. ¡Chao!